Y otra vez, la nueva clase sonidera Yo que tanto te amé Max Aguilar, goza, goza Tanto llorar por alguien que no sabe amar Yo que tanto te amé y me pagaste mal Tanto sufrí, yo que todo te di Y contigo aprendí, te burlaste de mí Quisiera gritar, decirte que ya nunca más Regresar otra vez a ti, contigo no puedo seguir Quisiera decir, sé que te vas a arrepentir Pero ya no debes jugar con alguien que te quiere amar Solo quiero que sepas que estás dentro de mi corazón Aunque ya no estés aquí, seguirás viviendo La nueva clase sonidera Tanto llorar por alguien que no sabe amar Yo que tanto te amé y me pagaste mal Tanto sufrí, yo que todo te di Y contigo aprendí, te burlaste de mí Quisiera gritar, que ya no volverás jamás Volver de nuevo junto a ti, contigo no puedo seguir Quisiera decir, que nunca vas a ser feliz Tal vez un día entenderás Cuando tú quieras sembrar Cumbia, cumbia Cumbia Queremos ser parte de tu vida y de tus sentimientos Revilla Records, la marca de los éxitos Quisiera Gente Gracias.